La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches. Somos soldados de Dios y gracias a Dios estamos aquí, como todas las noches, a través de CNC en el programa Personajes. Le habíamos dicho y le habíamos anunciado que nuestro invitado hoy era el doctor Andrés Guerra. Él estuvo ya, llegó para el Senado de la República, aspiró. No, no se ocupe por unas maniobras como son aquí siempre. Ahora va, aspira por el partido a la Asamblea del Departamento de Antioquia. Buenas noches, doctor Andrés. Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes del programa. Muy bien. Vamos a hacer, démosle un panorama a unas obras muy importantes de Antioquia. Primera obra. ¿Se puede o no se puede hacer el túnel de Oriente? Hay algunos candidatos, entre ellos muy respetables, pero que dicen que no túnel de Oriente. Doctor Midiosito Fajardo, o sea, Sergio Fajardo. Doctor Aníbal Gaviria que dice que no, que tiene que ser con unas variantes que más, es decir, buscar, enredar. El alcalde actual, Alonso Salazar. Dicen que deben hacerse el doctor Carlos Mario Estrada, de partido de la U, el doctor Álvaro Vázquez, hay que decirle. El doctor Luis Pérez Gutiérrez, el doctor Federico Gutiérrez, en fin. Otros que dicen que ya puede. Andrés Guerra dice, ¿se puede o no se puede hacer y se debe hacer el túnel de Oriente? Luis Javier, la pregunta es muy exacta y se debe responder igual. Yo creo que hay prioridades en Antioquia. Bueno, llega el 63 TLS con el mundo antes del 2014. Yo creo que antes de hacer el túnel de Oriente, tenemos que construir el puerto sobre aguas profundas del mar de Antioquia. Es imposible que una región como la nuestra, que habla de liderazgo, hoy, en pleno siglo XXI, no tenga un puerto marítimo con aguas profundas para distribuir y convertir Antioquia en un departamento productivo. Primero el puerto marítimo, luego el túnel de Oriente. Con los estudios que tenemos ya del túnel de Oriente y el puerto marítimo acaba de formarse la sociedad. ¿Qué tanto que la gobernación dio 3.300 millones para ello? Y entonces esta sociedad apenas se empieza. ¿No cree usted que pueden ir de la mano ambos? Porque también hay otra prioridad que enseguida hablamos de ella, la autopista de la montaña. Porque hoy no tan poco como llegamos allá. Sería ideal, sería ideal hacer varias mega obras en conjunto, pero Antioquia tiene que priorizar. Lamentablemente los recursos no dan para tanto. Mire que los 165 billones de pesos que el gobierno tiene para hacer el plan de desarrollo anual, le entrega a Antioquia solo 6.5 billones. Cuando Antioquia le entrega al departamento... No, 2.1 le entregó. Pero en su totalidad 2.1 para obras, pero en su totalidad es 6.5. Pero Antioquia le entrega a Colombia 22 billones de pesos de los 165. Y solo le revierte 6.5 billones. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos hacer de la mano del sector privado y el sector público un proceso para hacer el túnel de oriente, para hacer el puerto marítimo en aguas profundas de Antioquia y para hacer las autopistas de la montaña. Hablamos de las autopistas de la montaña. Qué vergüenza. Primero, hay dos cosas que me producen vergüenza. Beatriz, la ministra del medio ambiente, se me acaba de olvidar el apellido, la T. Uribe, la ministra del medio ambiente dice que no, que ya todas las obras, que ya están todas listas, que se dio, viene diciendo eso cada mes que visitan Antioquia. El gobernador ayer, con justa razón, Luis Alfredo Ramos y los alcaldes dijo, hombre, nos están tomando el pelo, Santos, parece que Santos no ve con muy buenos obras de Antioquia y por ello ayer estaba un conato de que iban a renunciar todos para, en una protesta pacífica, porque vino el invierno y no dieron la plata que tienen guardada, según dicen, más de 6 billones para los damnificados, para carreteras, damnificados, viviendas y de todo. ¿Qué va a pasar ahí? Luis Javier, en ese tema yo soy muy concreto y muy claro y créanme que me ha tocado hacer catarsis, pero se lo he dicho a todo, a todas las personas en el departamento que he llegado a los 125 municipios, no esperemos nada del gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, ¿reductó un paquete? Pues no sé si paquete, pero sí muy de leal. Se eligió con las ideas de Álvaro Uribe y esas mismas ideas no le sirven para gobernar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo tenemos la misma percepción. Yo voté por el doctor Juan Manuel, aquí lo traje, estuvo aquí conmigo, pues yo le voy a contar, me siento defraudado, hoy me siento partido. Le voy a dar un solo dato, de los 14 ministros que tiene Colombia, 14 ministros, 9 son bogotanos, 3 son criados en Bogotá y formados en Bogotá, entre ellos Juan Camilo Restrepo, que dicen que es bogotano, que es antioqueño, pero Juan Camilo Restrepo se formó y se hizo en Bogotá. Y solo hay dos de la región, significa que de los 14 ministros que hoy tiene Colombia, 12 son de Bogotá y dos son de región. Eso demuestra lo que Juan Manuel Santos significa en el gobierno nacional. Y le doy otro datico, que a usted le gustan mucho los datos. De los 14 ministros, la semana pasada, 9 de ellos estaban en el exterior, 9, solo 5 se encontraban en Colombia. Además del presidente nuestro que estaba por todo el Asia. Yo le digo a la gente que nosotros no tenemos presidentes. No puede estar pasando también en este Canadá, en este país está todo el que pasa nada. Y tenemos, es un excelente ministro de Relaciones Exteriores. Estamos de acuerdo. Esta Ángela Holguín, ¿para qué? No sirve para nada, para que la acompañe. Bueno, lamentablemente regresamos a los gobiernos plutocráticos y la gente preguntará, ¿qué es un gobierno plutocrático? Un gobierno plutocrático es el manejo de las oligarquías bogotanas de una región y de un país. Antes de Álvaro Uribe esto ocurría. Hoy volvemos a la fila presidencial. Sí. Pero ojo con algo Luis Javier. Que el que más avanzado está como alumno de la plutocracia, no es Juan Manuel Santos. Hay una persona más avanzada en ese alumnado, Germán Vargas. Va a ser el presidente, va a ser más, está loco por eso. Es el alumno avanzado de la plutocracia en Colombia. Ahí le salió un pequeño conato de Chapulín Garzón. Chapulín Garzón, Chapulín Colorado Garzón, aquí estoy yo. Pero como que lo aplacaron. Pero usted sabe por qué lo llaman al orden el doctor Juan Manuel Santos y el gobierno nacional a Angelino Garzón, vicepresidente. Porque Angelino Garzón le dice a Colombia y le dice a la información de planeación nacional que no es posible que ellos afirmen que con 190 mil pesos estamos marcando la línea más alta que la pobreza. Y les dijo, eso es imposible, con 190 mil pesos no se vive en Colombia. Y el gobierno ahí mismo salió a rectificar a Angelino Garzón porque dice que con 190 mil pesos sí se vive en Colombia. Es lamentable. Es una percepción lamentable y que nos demuestra el perfil y el concepto de este gobierno nacional. Muy bien. Nosotros vamos a empezar aquí con el doctor Andrés Guerra, hacer una teletón para darle al presidente del Senado con que vaya a comprar gasolinita porque no le alcanza los 16 millones de pesos. Voy a ir a una pausa y ya vengo con ustedes. El doctor Andrés Guerra es candidato a la Asamblea del Departamento del Partido de la U. Hombre, hay crisis en la dirigencia política del doctor Andrés Guerra. Mírelo de Juan Manuel Corzo, míre lo del presidente Santos con Colombia y con Antioquia especialmente. Entonces, hasta las regiones se quedan. Míre las instituciones todas tirándose. Hay crisis de líderes. Hay una profunda crisis de líderes, Luis Javier, pero esa profunda crisis de líderes nace del tema de la falta de hábitos correctos en política. Yo creo que hay un discurso que se ha habituado en la sociedad colombiana que es el discurso de prometer, discurso promesero. Si la sociedad y los dirigentes y los líderes de esta generación no asumen una política simple, sencilla, con los cinco sentidos, en el contacto directo con la gente, la política va a entrar en una enorme crisis. Hoy nadie cree en el político. Se piensa que el político es bandido, ladrón, corrupto, mentiroso. Y si le va bien en el análisis le dicen sospechoso. Nosotros, esta generación, tiene que asumir una responsabilidad infinita con un proceso de convertir la política nuevamente en lo simple, en lo sencillo. No complique la política. Hombre, pero yo le voy a contar algo que lo veo yo. Vaya usted, yo llevo aquí en este programa 10 años todos los días. Todos los días estoy aquí. Vamos, mantenemos el consejo, mantenemos la amplia. Y le da a uno vergüenza, tristeza. Uno llega al consejo de la ciudad de Medellín y le va a decir con nombres propios. Hay tres. No, no, es que no me alcance a los cinco. Puedo contar siquiera. A mí me hagan cuenta que me mucheran estos dos dedos. Está su hermano Bernardo Alejandro. Puede ser peleador y de todo poder denuncia. Jesús Aníbal Echeverri y Carlos Bailesteros. Si me dicen otro que tenga dignidad para levantarse y denunciar, pues le digo, perdóname que me equivoqué, pero no lo he visto. Pero esos son los tres que yo veo que hacen las denuncias, que no les da miedo que les eche a algún funcionario, que no están detrás de la administración pidiéndole un puesto. A mí me da vergüenza algún liberal que haya, que vive detrás de la administración, para que le den un puesto. Así no se hace política. Eso es lo que yo veo, esa es mi perfección. Usted qué hace, que está en la política. Mire, veamos el consejo, dígame. En la amplia puede no dígame, porque en la amplia todavía están arrollados. Pero, pues gracias a mi Dios va a llegar usted a ver si de pronto se salgan, pues que se diga que es bueno. Y lo bueno aplaudamos, por lo malo no. Pero mire el consejo de Medellín, dígame, ¿quién sale a denunciar todas las cosas de UNED? Toda la escorrupción que se ha destapado. Lo de las cirugías plásticas, Bernardo Alejandro. Y ahí lo secunda Jesús Aníbal Echeverri. Y lo secunda Carlos Ballester. ¿Quién más? Yo creo, y volvemos al mismo tema Luis Javier, que falta capital humano. Cuando falta capital humano en algún sector, no hay confianza. No hay construcción de confianza. No hay impecabilidad en la palabra. No hay emotividad. Y hoy la política le hacen falta a todos esos ingredientes. Usted se para en las universidades a decirle a los jóvenes que acompañen un proyecto colectivo a largo plazo y los jóvenes no creen. Usted va a las instituciones independientes del Estado, privadas, y la gente que trabaja en las empresas no cree. Usted va al mismo sector público y la gente no cree. Nosotros tenemos que recuperar en un proceso de largo plazo el proceso político. Y el primer principio del proceso político es la construcción de la confianza. Es la impecabilidad de la palabra. Es recuperar esa emotividad. Yo recuerdo que hace 20 años ir a una campaña política era fiesta. El mejor del mundo. Partido liberal, partido conservador. Todo el mundo decía que ganaba su partido y en la noche se veía uno todo el mundo abrazándose. Hoy en día no. Yo le decía a usted al comienzo del programa que hoy no se vota por partidos. Hoy se vota por percepciones. A mí me gustó Andrés en la asamblea pero me gustó esta persona de otro partido para la alcaldía, me gustó esta otra persona para la gobernación y me gustó esta otra persona para el consejo. Se terminan votando por tres o cuatro partidos y no hay un concepto claro ya de un partido. No, se vota por percepción. Por ejemplo, el señor Rafael Pardo que yo lo llamo muy cariñosamente el sepulturero del partido liberal ahora dice que gastémonos 170.000 millones de pesos para consultar que si la gente quiere reunificar el partido liberal a nosotros que no importa eso. Yo soy liberal porque no importa 170.000 millones de pesos. Gastémonos en llevar esos 170.000 millones a la gente necesitada, a los pobres y que a ver si reunificamos el partido liberal y que a ver si hay unos votos para poderlo a él buscar un puesto. Él está buscando un puesto. Es el primero que se opuso a la reelección de Uribe. Dijo que eso era lo más nefasto para un país. Y es el primer lambón que dijo ¡Viva la reelección! Me lanzo la reelección de Santos apenas gustando un año. ¿Cómo le parece eso? Eso es una diarrea mental. Esa es la activación nuevamente del poder bogotano. Ya apareció Rafael Pardo. Eso. Ya apareció Juan Lozano. Va a aparecer mucho más tarde Germán Vargas. Él no lo puede hacer pero empieza a enviar mensajes. Y Juan Manuel Santos al final en cuestión de seis meses o en un año sale y dice que la reelección es viable para él. Yo siempre estuve en desacuerdo en el tema de la reelección y traté de comunicárselo al partido de la U. La reelección no es buena en ningún gobierno porque es muy buena cuando estás en el poder pero es fatal, es pésima cuando estás por fuera de él. Y se vuelve una política muy desigual. Estamos de acuerdo. Y no hay renovación de la clase. No hay renovación y son ocho años donde el país no tiene ese concepto y esa claridad de reinventarse en política. Muy bien. Bueno, vamos a dejar un poquito de política a esto. ¿Cuántos candidatos saca el partido de la U a la Asamblea? Yo estoy convencido de algo. Saca cinco y pelea el sexto. ¿Él tiene hora? Estamos en... Él tiene ahora seis. Seis. Seis, pero tres que fueron elegidos y tres que llegaron a la reforma política. Porque allá llegó la... Allá llegó la... Allá llegó... Es decir, él tiene tres elegidos. Llegaron tres... Ganó tres curules. Sí. Llegaron dos de Cambio Radical y llegó uno de Colombia Democrática. Sí. O sea que sería cinco con opción de ese... ¿Y el Partido Liberal? Yo creo que el Partido Liberal pasa de siete a cinco curules porque la unificación con el Partido Verde en su candidato a la gobernación le va a restar una o dos curules en el Partido Liberal y le va a sumar esas curules a la candidatura de Sergio Fajardo. El Partido Verde va a tener la opción de tener dos o tres curules en la Asamblea. Yo le pongo dos curules al Partido Verde. Y se las quita el Partido Liberal. ¿El Partido Conservador conserva? El Partido Conservador está en una profunda crisis. Muy grande. Es una división que los va a llevar a... Hoy tienen nueve curules a la Asamblea. A siete. Pero creo que llegarán a siete curules. De cinco, de seis a siete. Sí, señor. Yo digo que siete. Siete, el Partido Conservador. Cambio Radical, ¿tiene una? Dos, perdón. Dos curules. Tenía cuatro. Se fueron dos para la U. Yo creo que con muchas dificultades pero logra sostener las dos curules de Cambio Radical. Está muy generoso. Pero de pronto sí la sostiene porque Juan David Artaga está trabajando y están trabajando en ello. Y aquí... Ah, y el Polo. ¿Tiene faltando tres? El Polo Democrático. ¿Tiene faltando una? Sí, el Polo Democrático. ¿Entréguenle una al Polo? El Polo creo que la... La sostiene. La sostiene. El Polo puede sostener. Y Eulal de Llegarí puede que... Pero ojo ahí con la ASI. Con la ASI. Aquí van a... Aquí veo que la ASI, el Partido Verde y la ASI... O tres o una. Una de las dos. Exactamente. Eso es... Así yo veo la... También la cosa porque... Ahí están las 26 curules... Está en las 26... De la Gobernación de Antioquia. A la Asamblea. Entre otras cosas, hay nueve que se retiraron. Así es. Nueve que... Son nueve espacios que quedan... Que hay mucha opción para... En la Asamblea sí se va a renovar mucho la Asamblea. Yo creo que se va a renovar... Y va a haber la oportunidad... Que ya se dio en la Cámara de Representantes. Muy duro. La gente no se da cuenta. Pero la renovación generacional en la Cámara fue impresionante. El 70%. Eso va a volver a ocurrir en lo departamental. Yo creo que la Asamblea se va a renovar generacionalmente. Es vital. Es importante. Hay que volver a recuperar el liderazgo de la Asamblea Departamental. Que la gente no tiene ni idea, Luis Javier. Ni idea para qué se vota la Asamblea Departamental. No tiene ni idea. Y déjeme decirle a la gente... ¿Qué es la Asamblea Departamental? La Asamblea cumple dos funciones. Uno, el control político constitucional del gobernador de Antioquia. Y dos, definir el presupuesto del plan de desarrollo de su inversión en el departamento de Antioquia y sus 125 municipios del 2012 al 2016. Esa es la tarea de la Asamblea. Y se eligen los 125 municipios. Uno se para en Medellín a entregar su semilla. O se para en Urrao, en Frontino, o en Caucasia, o en Peque, o en Davé. Y la gente le dice a uno, Andrés, no tenemos ni idea para qué es la Asamblea. Estamos de acuerdo. No saben para qué. Y en Medellín hay una enorme crisis. Porque en los barrios, ni en las comunas, ni en los corregimientos, la gente vota la Asamblea. No vota. No vota la Asamblea. No vota el Consejo. Vota el Consejo. No más. Pero es también porque... Y los mismos diputados se han encargado de eso. No, la misma clase política. No se ha educado, no se ha formado, no se ha enseñado. Y perdóname también, la misma educación. Estamos de acuerdo. Los profesores universitarios y los profesores que están en la parte alta del bachillerato han considerado que la política en este país no vale la pena. No todos, afortunadamente. Pero el educador tendría que enseñar no a ir en contra de la política, sino a formar líderes que estén en la política. Sostener la democracia. Así es. Así sea con muchos defectos, pero a rico la democracia. Yo le digo a la gente, porque en el Twitter se lo ponen a uno, hombre, que los políticos son bandidos, que para qué volver a elegir, que mire todo lo que está pasando. Y les pregunto, pónganse un día la camisa de nosotros. Un día. Párense en un semáforo a las seis y media de la mañana y váyase de ese semáforo a las seis de la tarde, sin almorzar. Tratando de construir, en diez segundos, que le da la oportunidad de usted llegar a la ventana de un conductor y decirle por qué votar por Andrés Guerra. ¿Cómo va con las semillas, hombre? Excelente. Hoy llegamos a doscientas y siete mil semillas, Luis Javier, de Guayacán Amarillo. Es muy bonito. Lo entregamos directamente. Consideramos que en nuestro proyecto, la gente dice, Andrés, ¿y por qué una semilla? Porque es la génesis. Yo creo que los proyectos políticos tienen que ser a largo plazo. Nos enseñaron en nuestra generación que si uno no triunfa a corto plazo es un fracasado. Y eso no es así. Los proyectos que valen la pena en la vida es a largo plazo, es construyéndolos, sembrándolos. Ahí está el proceso. El proceso es para coger, es la semilla, siempre para que después coseche. Para que se coseche. Pero eso se perdió. Eso se perdió. A los jóvenes nuestros les dicen, si usted no triunfa en tres o cuatro años es un fracasado. No, señores. El proceso de la vida es triunfar o sacar su empresa pública o privada en cuestión de 20 o 30 años. Pero que usted tenga la altura, la dimensión, la osadía, las ganas, la convicción de haber terminado su vida haciendo lo que quiso hacer. Considero que esa es la vida. Bueno Andrés, te bajaste del Senado a... Me bajaron. Te bajaron pues. Me bajaron. Del Senado a... Por 170 votos, Luis Javier. A la Asamblea. Pero vos sos suplente de mucha gente. Llega a pasar algo extraordinario, ¿qué vas a hacer? Mire, las cosas están sencillas y claras. A mí en el 14 de marzo del 2010 me eligieron senador de este país. Yo supe. 37.650 votos. Conseguidos en los semáforos, en la cotidianidad, desde la Guajira hasta la Amazonas, durmiendo en flota y bañándome en las terminales y no me da pena decirlo porque no tenía los recursos. Nadie creía en Andrés. Llegué, obtuve mi curul y en el único país del mundo que un reconteo dura cuatro meses y me sacan del Senado por 173 votos. Pero hay uno que te sacó como para... ¿Y sabe qué pasó con él? Para la cárcel. Fue Ademilio Rapac Matar, el que me sacó desde el Magdalena, auspiciado por un sector del partido de la U. Pues hace 15 días entró el CETE y a la plenaria del Senado. Y se lo llevó detenido. Y se lo llevó detenido por paramilitar. Pero esa curul no puedes ocuparla porque la perdieron. Así. Fuera de que le quitan una curul a Antioquia, al perderla yo, se llevan la silla vacía. Y se lleva, y va a la silla vacía porque es una curul que hay que explicarle a la gente. Esa curul no se puede llenar porque es por un delito paramilitar. Si hubiera por un acto administrativo, usted sería. Bueno, y si va otro de pronto, usted queda, sigue, deja el puesto en la habla. Luis Javier, yo tengo muy claro. Mi sueño hoy es encontrar una victoria categórica. Llevar este barco que llevo hace 31 meses, 930 días con mi fundación Sembremos País, a una victoria de mi generación, de la gente que ha creído, de la gente que me ve en los semáforos parados, de la gente que ve que este equipo ha construido, que no ha parado, a la gente que me ha dado esa oportunidad le quiero dar una victoria categórica el 30 de octubre y dársela y decirles, ganamos en lo departamental. Y si llega el Senado, yo sería el hombre más feliz y tengo la plena convicción que va a llegar el llamado al Senado y seré el senador más joven de este país. Y en esa oportunidad ya tomará decisiones con todo el equipo o continuamos en la Asamblea o vamos a tomar una posición clara y contundente en un Senado que lo requiere y lo necesita. Bueno, de todas maneras yo le deseo a usted muchos éxitos. Me voy a llevar a sembrar una semillita de guayacán amarillo. Muy lindo. Ay, entre otras cosas, está en esta época floreciendo. Está floreciendo. Usted coge la vía Caldas al suroeste. Sí, 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 de ahí está. Todos los guayacanes amarillos. Claro, porque es con el café. Por eso yo sueño. Yo sueño que en Medellín se siembren 350.000 guayacanes y que cada persona se apodere de ese guayacán. Muy bien, hombre, yo le agradezco mucho haber estado aquí. Sí, recuerde, este programa ahora lo puede ver usted de 10 a 10 y 30, le hacemos la repetición y estamos en, lo vea al doctor Andrés, mañana baja y lo vea en la red, YouTube, CNS, personaje y allá podrá ver lo que dijo hoy aquí. Doctor Andrés, gracias. Voy a ver a usted tan especial por su noble gesto y decirle a la gente que el 30 de octubre hay que ir a construir democracia. Yo también estoy de acuerdo, democracia, vote, pues que sea, pero vote, pero vote, que es mejor estar con una democracia, así sea, con ladrones, deficiencias, todo, pero democracia es democracia. Lo otro, qué susto, y nos para Venezuela. Mañana, recuerde, somos soldados de Dios, mañana si se lo permite estaré con nosotros aquí, de 8 y 30 en 6 en esta noticia, de 8 y 30 en el programa Personajes. Agradezco a Alex, al Mario, a Margie y a Norway que me acompañaron mañana. De 9 a 10, sinergia informativa en este mismo espacio. Hasta mañana. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía es enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes.